Hola golondrinos Ok, así es el plan Yo soy David y aquí en la plataforma de YouTube llevo aproximadamente casi un año subiendo videos Y si no me conoces no te preocupes, este podría considerarlo un inicio Me acordé que hace un año estaba tratando de realizar un tag que se llama el hashtag BSDJ, video cada día de julio, el cual digamos no lo terminé de cumplir de una manera prometedora Pero me dije, oye David, no es tan difícil hacer un video diario Así que esta es la idea, sé que si hago esto empezaré a priorizar si hago videos en vez de otras cosas en mi vida Pero sé que valdrá la pena El método de la rutina de los 23 días dice que si uno hace una actividad durante 23 días seguidos Uno será el hábito de poder realizar esa misma actividad Por lo que a final de cuentas, al final de esos 23 días tendré la habilidad para poder hacer un video diario Pero no te preocupes, mis videos no durarán más de 10 minutos, más de 5 minutos, es más Mis videos durarán como máximo 3 minutos al día para no hacerte perder tanto tiempo Y sé por eso que será un reto poder expresar en esos 3 minutos mis ideas Pero no te preocupes, mis videos serán entretenidos Así es considero este video como el inicio de todo También te dejo mis redes sociales por si quieres seguirme Y sobre todo te recomiendo que me sigas en mi Instagram No solo porque subo fotos chidas, sino también porque... Digamos que ahí ves todo el proceso por lo que lo hago en mis stories Sin más por decir en el momento, yo soy David Y los veo mañana en un próximo video, balondrinos Los amo